... ¿Cómo fue diseñado originalmente este complejo del arquitecto italiano Brunelleschi? ¿Cómo ha evolucionado con el tiempo? Gracias al modelo 3D y la realidad virtual y aumentada, en el futuro podremos descubrir el patrimonio cultural de una forma más inmersiva y completa. Será como viajar en el tiempo. El Hospital de los Inocentes en Florencia es un edificio renacentista del siglo XV. Forma parte del proyecto Inception, Comienzo, que desarrolla representaciones en tres dimensiones y crea una base de datos de patrimonio cultural, accesibles para diferente tipo de usuarios, investigadores turistas o instituciones. Especialistas de la Universidad de Ferrara trabajan aquí en la obtención de imágenes 3D y 360 grados. Creamos una nube digital de puntos. Obtenemos de cada uno de ellos una serie de coordenadas espaciales con precisión milimétrica, a las que asociamos un dato sobre el color. Este será el punto de partida para hacer un modelo tridimensional en el que interpretar cada uno de los elementos que componen un edificio. Este es el primer paso de un viaje en el tiempo por la historia de los bienes culturales. El principal objetivo de este proyecto de investigación europeo es facilitar la comprensión del patrimonio empleando dispositivos y metodologías innovadoras. Para ello se mezcla información histórica del objeto de estudio con sus principales características visuales. Cada edificio es único, tiene una identidad que debe ser transmitida a las generaciones futuras. Cada uno debe ser documentado de una forma diferente. El resultado final se traduce en modelos que además de geometría y formas también cuentan historias a través de varias fuentes documentales como narraciones, canciones y tradiciones. Y de ahí la particularidad del proyecto. El principal reto de Inception era utilizar todas las tecnologías existentes y juntarlas para crear las condiciones que permitan mejorar el acceso al patrimonio cultural y a su comprensión. La base de datos de Inception será una plataforma abierta. Los usuarios podrán consultar datos para estudiarlos y también para descargarlos. El proyecto, desarrollado por un consorcio de 14 socios europeos, está dirigido por el Departamento de Arquitectura de la Universidad de Ferrara. Se espera que en un futuro incremente sus campos de actividad. La información reunida y procesada por los investigadores ayudará a definir nuevos métodos y herramientas para gestionar edificios históricos, explorar el patrimonio artístico y arquitectónico y ofrecer nuevas formas de accesibilidad. Ponemos todos los datos obtenidos en nuestra plataforma. Al juntar la información histórica con el modelado en 3D, podemos entender la evolución del modelo. Por ejemplo, cómo era el lugar cuando Brunelleschi diseñó el edificio y cómo ha cambiado la plaza en relación al propio edificio. La tecnología empleada en Inception será probada y validada con diferentes edificios históricos de toda Europa. Una vez disponibles en una plataforma abierta, los resultados finales serán accesibles al público a través de dispositivos de realidad aumentada y virtual, ordenadores a distancia o teléfonos inteligentes. Un proyecto de inmersión que acerca y democratiza el patrimonio cultural europeo.